Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Y Toluca quiere romper el mercado y fichar al campeón de goleo Harold Preciado. El equipo de Toluca ha iniciado su reestructuración de cara al próximo torneo, empezando con la llegada de Renato Paiva, técnico portugués que ya tuvo un paso breve en el Club León, donde no le fue muy bien. Sin embargo, preparan otro cañonazo que rompería el mercado de fichajes para el clausura 2024. De acuerdo con Axel Ramírez, una de las prioridades del cuadro escarlata en este mercado invernal es fichar a un delantero de calidad, por lo que se manejan varias opciones, pero lo que más destaca es lo de Harold Preciado, jugador de Santos Laguna, quien terminó como campeón de goleo al marcar 11 anotaciones. Para esto, la misma fuente busca darle salida a un jugador para tener libre una plaza de no formado en México, y entre los candidatos para salir a préstamos están Pedro Raúl y Robert Morales, quienes no han cumplido con las expectativas, ya que el brasileño solo marcó dos goles mientras que el paraguayo terminó con tres anotaciones. El fichaje de Harold Preciado no sería nada fácil, debido a que en los últimos días se han reportado que la directiva de Santos Laguna busca renovar su contrato hasta el 2026, por lo que solo saldría en caso de que llegue una oferta millonaria. Además, el colombiano ha sido relacionado con Cruz Azul y Chicago Fire. Por otro lado, Toluca compite con dos clubes de la Liga MX por una promesa del Santos. A medida que avanza en la apertura 2023 hacia sus instancias más definitivas, nuevos equipos van quedando en el camino y ya comienzan a trabajar en el mercado de fichajes de cara al comienzo del clausura 2024. Uno de ellos es el Toluca, que se encuentra inmerso al fondo en la nueva ventana de transferencias, buscando pasar página y dejar atrás la desilusión de la eliminación en la fase regular del último campeonato de la Liga MX. En esa misión de cambiar la imagen y lograr una renovación con vistas al futuro, inició por lo primero y principal la contratación de un nuevo entrenador. El portugués Renato Paiva fue el elegido por la directiva para hacer frente a la próxima temporada y ya fue anunciado oficialmente. Ahora será tiempo de incorporar caras nuevas que le den un saldo de calidad a la plantilla del primer equipo y de eso se ocupa al día de la fecha la institución escarlata, ya que cuentan con varias alternativas en carpeta. La más reciente revelada en las últimas horas es la de Jair González, prometedor delantero de Santos Laguna. De acuerdo a la información trascendida por el reportero Axel Ramírez de Querinius y especializado en la cobertura de los guerreros, González estaría en la órbita de los Diablos Rojos. Sin embargo, no es el único interesado que competiría con Chivas de Necaxa si se decide a ir a la carga por él. Ya por último, Toluca lo tenía claro, no quiere un técnico mexicano. El portugués Renato Paiva se convierte en el técnico número 12 del Deportivo Toluca desde que lograron su más reciente campeonato en el lejano torneo bicentenario 2010. La dirigencia escarlata tenía claro que la búsqueda de su siguiente estratega tenía que ser más allá del mercado de la Liga MX y en específico su inclinación era hacia un no mexicano. Partiendo de esta primicia o preferencia, se comenzaron a escuchar de manera mediática un sinfín de opciones de estrategas no mexicanos. Muchos de ellos ya con un paso por el fútbol de nuestro país y otros como el caso del argentino Gabriel Milito. Con la posibilidad de llegar, aunque más, por un tema de promotores que por ser una verdadera opción en este caso para los diablos. Pero luego de que Paco Vela en medio tiempo revelara el nombre de Paiva como el hombre elegido por la dirigencia escarlata y que días después se hiciera oficial, se puede o no calificar esta decisión como arriesgada, sobre todo por la urgencia que se tiene en las entrañas del Infierno Rojo por ganar el ansiado onceavo título. La inversión hecha en los dos últimos años, que se estima cerca a los 70 millones de dólares en la gestión de Ignacio Ambriz, no arrojó el resultado esperado, que es una de las prioridades de la directiva ante el propietario del equipo, Don Valentín Diez. El campeonato, el cual una vez más buscarán alcanzar, pero ahora con Paiva como estratega. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy, no olvides comentar ahí abajo que te parecieron, da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.